2 metros y tiene más verde hay más agua es que los vientos que vienen del sur chocan con la isla y hacen de producir la precipitación y hay más agua a este lado hay más lluvias ok ya estamos en la parte de Santa Cruz vamos a pasar por un sitio de visita que se llama Los Gemelos Los Gemelos ¿Por qué es eso? aquí son unas especies de morcanas ah mira, ¿dónde están? aquí, ¿quieren hacer la visita? sí bueno ¿pero paramos, miramos o...? claro, si ustedes quieren hacer completa la visita no hay ningún problema todavía tienen ustedes chance y aquí, si ustedes lo mismo quieren ir hacia la visita de las tortugas porque cuando se haya de puerto hay ahora ah bueno, acá hay que caminar miren esta esta caminata tiene 30 minutos y los engalapados los engalapados jaja jajaja 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 Mirá que lindo, está espectacular, mirá Si valiera la pena Valiar acá Los gemelos Mierda Esto es un volcán Acá te caes Si Me ponen en una Si Yo puedo volcán Tienen que poner una barra ahí Si, no? Está fresquito y Está lindo, si? Las plazas, mirá Rojo No, no, no No, no, no No, no No, no 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 No